Hola, buenas a todos, volvemos con Sonic Mania y Knuckles y Knuckles, este será un capítulo o dos, depende porque tardará un rato, especiales en los que jugaremos con Knuckles y Knuckles, que ya lo adelantamos, se guardan las configuraciones, no, sí, vale, fantástico, en el que vamos a empezar directamente, vamos a hacer toda la historia con Knuckles y Knuckles, que es el modo definitivo de jugarlo, definitivamente, y probablemente lo haga en un par de capítulos más largos, en lugar de, el puntero se ve a veces porque tengo el ratón puesto mal, ya está, en el que tendremos que, el juego va a ser bastante parecido en realidad, no va a cambiar mucho, pero lo tenemos que hacer, como tenemos que hacerlo en modo sin guardar, porque el modo Knuckles y Knuckles es demasiado poderoso para poderlo guardar, no se puede guardar, y hay que jugarlo en modo sin guardar y hacerlo todo de una, así que eso, pero la historia va a ser bastante parecida, lo único que cambia, bueno, aparte de que el juego ha mejorado 300% ya inmediatamente, nada más que por la incursión de más Knuckles en pantalla, en todo momento, hay una cosa que he hecho también, que ha merecido la pena esperarse la versión de PC solamente para eso, espérate, ¿se oye? Mods, se pueden instalar mods en PC, y nada más que me lo pillé en PC, nada más que por eso, porque sabía que los mods no iban a tardar en salir, y no han tardado nada enseguida en... Poner un modo que te pegan con Knuckles, no, en realidad cuando te pegan con cualquiera, se oye, oh no, Personica Adventure, y nada más que por eso, ya merece la pena, y va a haber un montón de mods, estoy esperando, nada más que en cuanto Vicky Blanche a sacarlo en PC digo, ya está, a ver los mods que salen, y hay unos cuantos mods, así que no tardarán en salir cosas, lo que me gustaría, es que pudieran poner multijugador online o algo así, Knuckles, estas, el otro Knuckles, y para hacerlo más rápido, voy a hacer las fases especiales, pero no voy a hacer las fases de bonus, las fases especiales deberían ser relativamente rápidas, así que no pasa nada, ya digo, lo haré seguramente en uno o tal vez dos vídeos por partirlo por la mitad, pues uno va a ser muy, muy, muy largo, aunque el último vídeo del juego normal fueron 50 minutos, o algo así con la tontería del jefe final, que me tiré más tiempo que un tonto, pero las fases especiales debería hacerlas con relativas facilidad, para hacer Super Knuckles, y que sea también un poco más rápido todo, pero no voy a hacer las fases de bonus, y voy a tener que luchar contra todos mis instintos, para no meterme en las fases de bonus del Sonic 3 de forma automática, porque me encanta meterme en ellas a cada momento que puedo, y seguro que alguna vez me meteré sin querer, estoy haciéndome las fases de bonus por mi cuenta, aunque tampoco lo he dedicado más que un par de horas a hacer fases de bonus, para sacarme los modos extra que tienes, que se puede jugar lo de al jefe del 2, al jefe del 2, al puyo puyo este robot Nismin Bin Machine, se puede jugar cuando quieras, o a la fase de bonus con generar aleatoriamente, vaya por dios, el o no está muy bien, pero tampoco hay que estar cobrando de forma gratuita en todo momento, me haré la fase de las esmeraldas, pero me encanta el o no, pero sí, sí, estoy cobrando más que un tonto, vale, eso ya ha sido innecesario, quería ese escudo, wow, ¿cómo se juega el juego este? no me acuerdo, coger los anillos azules sin tener anillos, me parece súper útil, y tú me vas a campear desde aquí, vale, vamos a jugar como si estuviéramos jugando, pero ya digo, desbloquearé Super Knuckles, pero voy a intentar no meterme en todas las fases de bonus del mundo, aunque me costará, lo único que tiene distinto Knuckles, que os habéis fijado a empezar en un sitio distinto, tiene muchas rutas exclusivas para él, incluso ya digo, comienza a veces en sitios diferentes, a lo mejor había algo por ahí arriba, me estoy temiendo, y las rutas de Knuckles no me las sé así estupendo, esto no va a ser nada útil, pero por ahí arriba puede haber algo, y lo intentaré hacer relativamente rápido, pero no sé si estoy yendo por el camino normal, o por dónde estoy yendo, ya digo, no fases especiales, evitarlas a toda costa, porque si no, lo que más tardamos, la mayoría del tiempo de lo que hicimos en el... con Sonic normal, ¿por qué? se me olvida que puedo escalar a veces, buen trabajo, buen, buenísimo trabajo, fue fases especiales, fue fases de bonus, pero las fases de bonus nos sirvieron para desbloquear esto, así que espero que no haya quejas al respecto, ahora podemos jugar con doble Knuckles, y estar constantemente dándole al mismo boom, pero una y otra vez, para no lanzar nada en absoluto, y me parece que hay otra fase especial por aquí, si no recuerdo mal, así que las fases especiales las haré, pero bueno, como no, llevan casi tiempo, no pasa nada, si todo va bien las debería poder hacer a la primera, aunque no las he vuelto a jugar en un tiempecito, pero ya digo, controles del Sonic R, algún día a lo mejor hasta lo juego, porque es uno de los peores mejores juegos del mundo, porque, aunque es un juego malo, a todos los efectos es un mal juego, pero me encanta, no puedo resistir a tentación de jugarlo de vez en cuando, pero a lo mejor tengo el CD todavía por ahí, no sé, tengo que rebuscar entre los CDs viejos que guardo, y a lo mejor lo tengo por ahí, el Sonic R, porque, ya digo, a todos los efectos es un juego malo, no hay otra forma de ponerlo, es un mal juego, es apenas funcional, aún así me encanta, no puedo evitarlo, jugarlo de zen, quería esa invencibilidad, y nada más que por mirarla, he cobrado, son las pequeñas ironías de la vida, pero con la invencibilidad este juego debería ser relativamente fácil, lo que más me gusta de este juego son los jefes, oh, Knuckles salta menos, es cierto, no puedo llegar al de arriba, y me ha cortado la música, o sea que no sé cuándo se me va a acabar la invencibilidad, estamos jugando de a oídas, salvo que todo lo contrario, bueno, fantástico, pueden trabajar con Knuckles, y Knuckles, no, mierda, había que coger eso, eso ha sido un pequeño fracaso, pero bueno, Sonic R es el mejor, peor juego de Sonic, probablemente, a mí me encanta particularmente, y no sé, ¿de qué podemos hablar? por cierto, ya digo, el... ah, momento, espérate, al subir, no, por aquí tenía que haber cosas, eh, por la izquierda, sí, vidas, no deberían superhacerme falta, pero quién sabe, ya digo, si con el jefe de final me tiro tanto tiempo como la otra vez, a lo mejor sí, que perdí más vidas que un tonto, pero debería ser relativamente fácil, y debería buscar las esmeraldas, que estoy un poco pasando de ellas, y creo que me he pasado, por arriba había una, eh, ¿qué le vamos a hacer? seguro que no viene, ¡wow! no sabía que había un barranco ahí, ni siquiera, es la primera vez que me he caído por ahí, todos los días se aprenden cosas nuevas, y volvemos a empezar, no hemos hecho absolutamente nada, maravilloso, a ver si sigo la ruta por arriba ahora, mejor, ¿por qué hay? creo que había cosas, pero estamos jugando en modo Knuckles y Knuckles, nada más que por eso ya me hizo la pena, o también conocido como el modo Ken Penders, para las dos personas que entiendan la referencia esa, Knuckles salta menos, ¿hay alguna forma de llegar para allá? siempre la hay, ¿me vale para algo llegar para acá? no, maravilloso, pues volemos por el mundo, hasta que lleguemos a algún sitio, probablemente, o puede que no, debería coger esto, no vaya a ser que muera, como, puede o puede que no haya ocurrido, pero he olvidado ya donde están la mitad de las frases especiales, es ridículo, ah mira, eso no me vale para nada, ah vale, no, si, esta, esta la recuerdo, sé donde estoy, definitivamente sé donde estoy, y no me hacía falta coger esto, porque puedo volar, es un concepto nuevo, e innovador, y ya digo, intentaré hacer esto lo más rápido posible, luego iremos con Super Knuckles, y pasaremos de todas las partidas, como si no pasara nada, y ya está, intentando, evitando que el juego se convierta en ninguna clase de desafío en absoluto, aunque estoy haciendo la fase especial esta de forma estupendilla, se me ha alejado eso un poco más de lo que me gustaría, pero bueno, veamos por aquí, no, si este, esta fase es fácil, si te metes por aquí, cuidado, ah, por cierto, creo que lo no, también lo hice en las fases especiales, pero no me apetece cobrar ahora mismo, aunque alguna esfera azul tampoco me haría muchísimo daño, para llegar a la segunda velocidad, que tampoco pasa nada, ahora es cuando, ven acá para acá, no más que estamos aquí, retrasando lo inevitable, ven aquí, gracias, fantástico, ya van tres, no está mal, y aquí debería poder conseguir una o dos más, con un poco de suerte, y, bueno, por cierto, que no se ha visto, he estado de baja, bueno, de baja, como si esto fuera un trabajo, ¿sabes? he estado sin subir nada, bueno, sin subir nada a YouTube, no, pero sin hacer live stream más de una semana, ¿por qué en la feria? ¿ha sido la feria de Alcacete hace poco? ¡Jope! Si hubiera prendido fuego, vamos bien, vamos estupendillamente bien, porque ha sido la feria y eso, y no se puede hacer nada en la feria, así que, una semana sin hacer nada, pero vamos, que todo sigue como absolutamente siempre, habrá, live stream los fines de semana como siempre, y todo como siempre, pero y cuando terminemos esto, a ver si hacemos más cosicas, X con 2 también está a punto de volver, ya con la expansión, buen trabajo, si hubiera tenido escudo de fuego por ahí, podría haber ido, y puede o puede que no hubiera habido algo, ¡ajá! ¡Wow! llegaba hasta arriba del todo para atascarte, para matarte de una, eso, pensaba que no, pero volveré a meterme, que es lo peor que puede pasar, y ahora sí, me tengo que meter por el agua, ¿verdad? ¿verdad? puede que ¿verdad? no estaba aquí la fase especial, creo que me las estoy saltando, creo que no me estoy metiendo en la, definitivamente me he saltado todas las fases, me he saltado todas las fases especiales, y pierdo el escudo, porque ¿por qué no? después el ansia, bueno, mierda, no pasa nada, no puedo serte para estudio, por ahí dos, o para el siguiente acto, podré tenerlo, ¿puedo pegarte un día de estos? lo estoy haciendo maravillosamente bien, ¿podría haberme movido para esquivarlo? pero he decidido no hacerlo, pero está una posición muy buena para llegar a atacarle, nada igual, lo tanqueo y punto, cuidado con el barranco, ¿cuánto abajo Knuckles? ¿verdad que sí Knuckles? Knuckles, ahora sí, ahora se puede tener un compañero quien te puede fiar, no como Tails, que te traicionaba de vez en cuando, cuando le apetecía, y la pose mola mil veces más, perfectamente simétrica, así sí, así que sí que se puede jugar, y la historia cambiaba un poco con Knuckles, ya veremos porque tiene algunos niveles que son ligeramente distintos, algunas cosas que son ligeramente distintas, aunque esto no cambia, pero bueno, pero Tails tiene mucho fondo de protagonismo, no es como Knuckles, ¿ves? Tails no podía poner esa pose, que está poniendo el otro Knuckles ahí, y no sé muy bien por qué, la ha puesto, y es la primera vez que lo veo, pero da igual, porque merece muchísimo la pena, y ya digo, será todo de una, aquí no hay cortes, todo de una, y sin fases especiales, aunque también he perdido todos los anillos que he podido, para no hacerlas, o sea que, eso no ha sido muchísimo un factor, pero de Knuckles te poesía, Knuckles no te traiciona, no como otros, y lo que sí que voy a tener que buscar un poco los anillos estos, porque al haberme saltado todos los de Green Hill 2, prácticamente, escalando no hubiera llegado a algún sitio por ahí, quién sabe, ya digo, voy a volverme paranoico buscando los anillos al final, y no va a ser lo mejor del mundo, pero bueno, y no entrar en fases especiales, las fases especiales son el diablo, las fases bonus, y aquí sé que quiero comprar una cosa, puede que muera, por intentarlo, pero creo que había una fase especial aquí, jaja, menos mal, vale, y probablemente a lo mejor vuelva al juego este cuando metan más mods, no puedo esperar a que metan nuevos niveles y nuevas polleces, ya están metiendo personajes y de todo, pero por ahora con un mod que haga, que diga o no cada vez que cobre, ya merece la pena, con eso ya el juego mejora también, son las pequeñas cosas, de las que hay que disfrutar, y de las que hay que, bueno, no puedo cogerles una segunda vuelta si hay una segunda vuelta, las que hay que apreciar en la vida, porque si no, ¿qué nos queda? si dejamos de apreciar las pequeñas cosas, como que Nackers cada vez que reciba un golpe, diga o no, los terroristas ganan, y ahí no podemos permitirlo, así que eso, wow, ¿por dónde me estoy metiendo? y los mods, ya digo, me esperé a que se aclera en PC, porque sabía yo que los mods, no van a tardar en salir, Mack 3, qué vergüenza, estoy haciendo la partida esta regular solamente, pero bueno, tiempo tengo de sobra, que no cunda el pánico, y puede que, ah no, quería cobrar para, o diré lo no, una última vez en la partida, por lo menos esta, que en las fases especiales no hemos llegado hoy, lástima que cuando lo sacaron en PC, que no llegué a decirla otra vez, el juego en PC tiene DRM, tiene un sistema de estos, anticopia, que no valen para nada, porque literalmente a la semana que saliera el juego en PC, ya lo craquearon, y básicamente hizo que fuera inútil, y ahora tenemos un programa en PC instalado, con el juego, para que nos espíe muchísimo, pero, ¿qué le vamos a hacer? A ver, eh, si no, ¿cómo se hace la cosa esta de subir? Un momento, soy Knuckles, ¿qué estoy haciendo? Cuidado que eso aplasta, se me olvida a veces que soy Knuckles, estoy bastante acostumbrado a jugar, general, no, mala idea, cuando estaba saltando lo vi, vi mi error, pero ya no podía hacer nada para evitarlo, bien, es como si fuera la primera vez que estoy haciendo la parte esa en Chemical Plan, acojonante, ¿pero esta parte es el segundo nivel del Sonic 2? Un nivel que a todo el mundo le gusta, pero sigo pensando que es solamente por la música, no por otra cosa, porque esta parte, le costó muchas vidas a mucha gente, iba a hacer lo mismo, iba absolutamente a hacer lo mismo, una segunda vez, porque la primera vez, definitivamente, respira, respira, gracias, no, no entendí el concepto, pero esa parte de ahí, con lo súper frustrante que es que sea el segundo nivel, es un poco ridículo, a todo el mundo le encanta siempre esta fase, y digo, no sea por la música, porque creo que va a ser por la música nada más, porque esa parte tenía muchas formas de volverse a caer al puñetero agua, que a nadie le gustaba, bueno, agua, lo que quiera ser esto, que sano, sano no puede ser, y me gustaría, mierda, Knuckles, ¿dónde estás cuando te necesito? No me ha quitado vida, maravilloso, pero me gustaría idealmente encontrar otra fase especial, según, ya estoy en el jefe nada, pero podemos pegarle unos cuantos golpes gratuitos por ahí, un comentario en YouTube, estamos en live stream por cierto, ouch, oh no, definitivamente, un comentario en YouTube, pues estamos en live stream y eso, acabo solo viendo a decir que odio el boss de la segunda zona de Oil Ocean, sí tío, yo juraría que se le podía pegar de formas distintas en el Sonic Trails, o eran el Sonic Knuckles, ¿Oil Ocean es el Sonic Knuckles? O sea, ¿el Sonic Knuckles? No importa, Sonic y Knuckles son el mismo juego, así que eso, voy a quedarme aquí un rato, simplemente dándole a esto, mira, un número justo, ya me vale, ese jefe me resultó bastante frustrante la primera vez, maldita sea, pero vamos a ello, gracias, gracias Knuckles, lo ha hecho él sin que nadie se lo diga, ¿dónde había fases especiales aquí? necesito todas mis deliciosas emeraldas, por la derecha a lo mejor hubiera habido algo, ouch, quieto, por aquí había algo, no, pero una vez de esas va a haber algo de verdad ahí, por la izquierda creo recordar que había una esmeralda, tal vez, no voy a hacer la fase especial, es mentira, pero tal vez si escalo por aquí, puedo siquiera escalar por ahí, no, vale, pero por aquí creo que podría haber una fase especial en alguna parte, o puede que no, puede que me equivoque, pero creo que en alguna de esas desvíos por la izquierda había algo, ajá, no, sí, aquí tiene que haber algo definitivamente, maldito, salto ligeramente menor al máximo, esto puede resultar ser un problema, ouch, me vale, aunque no estoy seguro, me obsesiono con encontrarlas y luego a lo mejor lo meto por los peores caminos, es una probabilidad bastante real, los nakers tienen, entre comillas, unas cuantas sitios donde escalando puedes llegar a zonas exclusivas para él, no estoy haciendo casi ninguna, ir para la izquierda, ir para la derecha, he ahí el dilema, como que vamos por aquí, ya me he comprometido, y creo que me las estoy apañando para no encontrar ninguna fase especial de nuevo, y eso no me super mega conviene, espera un momento, luchemos contra la gravedad un segundo, luchemos contra la gravedad un poco mejor, si puede ser, bien, esto no me vale para ganar cosas, eh, escalarte digo, hay que meterse por sitios raros, ¿no? no me conozco muchas zonas exclusivas de nackles, así que, puede que esté yendo sin rumbo la mayor parte del tiempo, no, no va a haber fase especial para mí, hoy no tocaba, vale, esta parte es definitivamente para nackles exclusiva, por lo menos algo nuevo vemos, que si no, va a ser lo mismo exactamente todo, pero hay alguna parrea que solamente nackles puede romper, y esas cosas, incluso, bueno, ya lo veremos más adelante, va a tener algún jefe exclusivo, bueno, vale, ya, pero por lo general las va a avanzar, relativamente similares, madre mía, aquí encontré la otra vez una fase especial, ya no sé dónde demonios estaba, por ahí a lo mejor hubiera habido algo, esto es el final de la fase, o sea, que no he encontrado absolutamente ninguna en el acto 2, pues, mira que bien, ya no me queda otra, esto ha sido un pequeño gran fracaso, espero poder encontrar las fases especiales a tiempo, pero cosas de inteligencia a lo mejor no es el punto fuerte de nackles, así que vamos a hacer lo que podamos, y si fallamos, la culpa definitivamente no va a ser mía, va a ser de nackles, o si no del otro nackles que está decidiendo ponerse a pegarle y ponetarnos al aire, ahí de fondo, porque por qué no, puedo preparar algún combo de alguna forma, ni lo voy a intentar, vamos a hacer las cosas de hacer y ya está, ¡Hala! ¡Dios! Pensaba que el amarillo era azul No sé por qué Me ha entrado Me ha dado un algo Da igual, no pasa nada, puedo hacer ahí un 4 Si consiguió una doble roja podría hacer una cosa interesante por ahí Tengo otra azul, sí, fantástico Estas dos azules las voy a colgar por aquí Porque ahora mismo no tengo gran cosa que poder hacer con ellas Madre mía, la estoy fastidiando muchísimo Menos mal que el otro la está fastidiando más El jefe no es realmente súper complicado Vale, bien, esto son cosas que hacer Menos mal Y ahora una violeta me vendría Regular tirando a bien Vale, no, ya, ya está Tampoco es tan complicado, seguramente ha sido gracias a que el otro Me estaba dando ánimos detrás Pegándole puñetazos al aire, probablemente Pero aún así No puede hacer fases especiales No creo que sea un gran problema Creo que las podremos tener todas para el final De sobra, pero Cuanto antes las consiga menos tengo que jugar al juego Y más tengo que ir con Super Knuckles Pasando bastante de todo Lo cual siempre mola Ah, espera un momento Había... Tengo la voz un poco regular, no sé por qué Había una fase especial aquí Que definitivamente recuerdo Y definitivamente si salto A lo mejor llevo hacia ella Así que una cosa menos que preocuparse No... Bueno Hasta luego con su tema Vamos a volver para allá Mejor Ya digo Fueron super inteligentes mostrando esta zona De lo primero que mostraron Es una de las mejores fases Y una de las mejores canciones Y te digo más Ya está Ahora sí Vale, ya es un poco abusar demasiado Vamos a ir un poco al límite Porque esa segunda Bloque de pinchos No lo he visto Porque me he cegado Yo mismo Y debería estar cogiendo esos anillos Que no estoy cogiendo Así que va a ser un poco peliagudo Vamos a estar un poco Estresados en esto Necesito definitivamente anillos Pero bueno Cuando coja esto Ya no va a ser Un gran problema Ahora es cuando Vale Tú vuelve aquí Te necesito Y recortaré Lo que pueda Pero no Esto ya está conseguido Básicamente va a ser muy complicado Que la falla a estas alturas ya Si coges los dos Bloques de anillos Más La mejora de velocidad directa Es complicado fallar Mira tú Ven Acá para acá Ay Se me había olvidado ¿Sabéis lo que podemos intentar? Solamente para Hacerlo Más innecesariamente Difícil en las dos últimas fases Hacerlas al revés Aunque la última Creo que no se puede hacer al revés Literalmente No se puede hacer al revés Empiezas En un sitio donde no se puede volver hacia atrás Pero ponemos una fase Con esta velocidad Vamos a llegar bastante lejos Mejor Por lo menos la siguiente fase La voy a intentar hacer al revés Que se me ha olvidado Quería intentar hacerlas al revés Solamente porque sí Y voy a ir por la ruta de abajo En la medida de lo posible Porque Hay otra fase especial por ahí Que sé dónde está Otra cosa que cuando llegue el momento Me acuerde O vea el camino Que hay que seguir Y el smaker se está Proyeciendo sus cosas Nadie sabe muy bien ¿Y sabes qué? ¡Oh no! Deja de dar vueltas a la cosa esa ¿Ahora? ¡Oh no! No quería matarte Quería que te pusieras triste Solo porque sí La canción está buenísima Y me estoy mirando por caminos Que no conozco Así que a saber hasta dónde vamos A saber dónde acabamos Nunca Casi nunca Casi nunca Me meto por la ruta esta Donde te transforman en Energía Por algún motivo Escudo de agua Aquí sirve para algo Oh knuckles No puedo utilizar Ajá No No es aquí Knuckles No puedo utilizar Igual que en Sonic 3 No puedo utilizar Los escudos Elementales Solamente Sonic Pero bueno Puede romper paredes Planear y escalar O sea que Gracias Enemigo que casi nunca atacas Por atacar por fin Y mandarme Fuera de donde quería ir Siempre es una cosa Que aprecio muchísimo Me encanta Bien Todos mis anillos A tomar por saco Me van a tener los dibujos De Eggman Esta fase Tiene muchísimas cosas La publicidad De lo de la Televisión Eggman Las Esto de aquí Es lo mejor Y creo que ahora Con Knuckles Lo podremos ver No No puedo Engancharme ahí Lo podríamos apreciar Un poco mejor Quedándome Quieto ahí Para verlo Pero no va a poder ser Bueno Técnicamente aquí puedo Esa animación Es buenísima Esta fase Tiene muchísimas Cosas Como por ejemplo Puede que una fase especial Aquí a la izquierda Vale Menos mal Eventualmente me acorde Y te digo más Vamos marcha atrás Solo porque sí Solamente porque puedo Y se pueden coger Cogí una de ellas Ouch Eso no me va a venir bien Pero aquí hay muchas cosas Colgando Que no voy a poder coger Porque está en altura Para cogerlo Desde la dirección Contraria Así que no lo voy a intentar El problema El problema es que puede que tenga Que tenga que llegar a Mach 3 Y eso no es conveniente Porque esta fase El mayor problema que tiene Es que tiene muchos bordes Sin barreras Para caerse Así que no es tan pensada Esta fase Para ir marcha atrás Pero se puede Por lo general Bastante Tengo la velocidad Del tocino Ahora mismo Y en cuanto la supero Me caigo Eso ha sido un fracaso Eso definitivamente Ha salido un poco peor De lo que esperaba Pero se pueden hacer Marcha atrás Creerme Tomarme la palabra Pero me parece Que no lo voy a volver a intentar Porque Esa fase en particular No está muy Tiene muchas cosas Que no se pueden coger Yendo marcha atrás Por la altura a la que están Pero técnica Aquí todavía debería haber Aunque puede que me la haya saltado ya Otra fase especial Pero Creo que no voy por la ruta Que debería ir Ya veremos Porque hay pinchos ahí No quiero tener que pasar por aquí Pero me obligan Creo que no estoy yendo por Había una zona Bastante descarada Donde había un anillo especial Pero ¿Qué me pasa? Estoy atascado Ahora Voy a ir por aquí Solo porque sí Pero bueno En Estudiópolis 2 Hay Un par de fases Más probablemente Menuda velocidad Las primeras fases Se pueden hacer Perfectamente marcha atrás Pero se me olvidó Que Quería Intentar hacer Alguna marcha atrás En ese momento Así que ya me parece Que Nos vamos a olvidar De El tema Seguramente Se pueden hacer Todas marcha atrás De alguna forma Pero creo que no lo voy a Intentar averiguar yo ahora Ya no vamos Y esto va a ser el jefe ya Este es el jefe ya Me he saltado una fase seguro Pero bueno Nunca consigo Está en la ruta de por abajo Donde te pones a romper Los cristales de los edificios Pero no sé por qué Nunca consigo volver a esa ruta Si yo la Están diciendo por ahí En youtube Que por intentar Coger monedas O anillos Me puse a hacer el circuito Marcha atrás Sin querer Ya La primera vez que me puse A hacer el circuito Marcha atrás Fue sin querer Y luego dije Oye espera tu momento ¿Se podrá? Y conseguí una de las primeras Esmeraldas al revés Se puede Pues eso se puede Lo he llegado a hacer Pero Definitivamente no ahora Porque he fracasado Vilmente Eh 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 Cuidado Que lo de Pones a planear Que pare en seco Y casi me mata Y la música de los jefes Esto está bien Mola De los Hardball Heavis Estos que se han inventado Para el juego este Uh gratis No tengo velocidad Han hecho muchas cosas bien Con el juego este Honestamente Se han juntado Gente que se ha dedicado Si Es que lo que pasa Es que lo de Los mods Porque los hacks Y los mods De juegos de Sonic clásicos Ouch No han llegado Nunca No han llegado Nunca A dejar de hacerlo Y no Modificaciones De esto En plan Personajes Y esto Hacks enteros De niveles Con mecánicas Distintas De Sonic De los Sonic clásicos Cero anillacos Fantástico Es una cosa que No han llegado De dejar De hacer Desde hace Un montón De tiempo Yo me acuerdo Que ya no Pero antes Solía jugar a Hacks De los Sonic clásicos Modificaciones Vamos De la gente Y esta canción Me encanta La segunda parte De Estudiopolis Es probablemente La mejor canción Del juego Este Junto con La del jefe Final Y Han juntado Lo mejor Para el juego Este Es Casi Milagroso Que hayan Llegado Hacer 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 el juego Este Porque cuando Lo intento Hacer Sonic Team Sale Sonic 4 Y Pues No es Lo Mismo A estas alturas Y espero Que ocurra De hecho Me extrañaría Que no llegaran A hacerlo Un Sonic Mania 2 Deberían Hacer un Sonic Mania 2 Sin lugar A dudas Y Yo creo Que es bastante Probable Porque el juego Este No recibe Nada más Que halagos No sé muy bien Por qué Quería ir Por ahí Pero ahora Quiero ir Por ahí O a lo mejor Una expansión Una expansión Molaría En plan Como el Sonic 3 Y Knuckles Que ahora Merece la pena Hablar de ello Porque estamos jugando Básicamente A eso Sonic Mania Y Knuckles Que hagan un Sonic Mania Infinito O algún O algún Pseudónimo Raro No puedo Llegar A las plataformas Esas Sin escalar Con Knuckles Porque salta Menos Es lo que Tiene A lo mejor Puedo ir Por arriba Vamos a Explorar Y que saquen Un par De niveles Clásicos Más Y el resto Niveles Nuevos Porque hacen Falta más Niveles Nuevos El problema De tener 12 niveles Es que solamente 4 son Son nuevos El resto Todo clásicos Estoy buscando A ver si me puedo Meter por algún sitio Y definitivamente Me puedo meter Por algún sitio Escalar de forma aleatoria Sabía que algún Algún día Me daría beneficios Vale Vamos a hacer la partida Normal Va a ser Bastante más fácil Al máximo Y pierdo Y pierdo un montón De tiempo Saltando En esto Ni siquiera De que Eso Hablan a mí Yo ni siquiera Tenía que haberme puesto A saltar ahí Pero un Sonic Mania 2 Es bastante probable Y Serían tontos Por no hacerlo Yo creo ¿Cuántas ventas Ha tenido el jugo Este? No sé El problema Va a ser Los números Porque Si hay un problema Con SEGA Es que le gustan Mucho los números Está en una situación Financiera Que no es lo mejor Del mundo Y no Se pueden permitir Muchos riesgos Por eso me extraña Casi que siquiera Hayan llegado a hacer esto Pero Eh mira Ahora he cogido El salto ese Que la otra vez No me salió Vergonzosamente Pero espero Que haya dado Buen resultados No solamente críticos Porque Si claro A todo el mundo Le gusta el juego Este Como no Está perfecto Hecho para lo que es Es una recreación De los Sonic clásicos Literalmente Perfecta No tiene No sé Porque me meto Por en medio Espero que les haya dado Beneficios Y se arriesguen A hacer una segunda parte O Otro juego Que no se llame Sonic Mania 2 Pero vamos Que sea básicamente esto Físicas Mecánicas antiguas Diseño de niveles A lo antiguo Y ya está Pero Han dicho que esto Ha salido bien Cuando han dicho eso No sé No he estado siguiendo Muchas noticias De De esto Pero bueno Espero que haya Un segundo Una segunda parte Molaría O ya digo Una expansión Entre comillas Aunque sea Por su propia cuenta Sin que sea Expansión Expansión Pero Que se pueda De alguna forma Conectar Entre comillas Con este juego Y tenga más niveles Y esas movidas Y que a lo mejor Que a lo mejor Vaya por su cuenta Pero que a lo mejor Si no lo hacen O sea Que a lo mejor Se pueda jugar Por su cuenta Sin que haga falta El primer Sonic Mania O O el original Pero que al conectar Los dos De alguna forma Importando la partida Guardada O alguna cosa así Se pueda jugar Todo seguido Y a lo mejor Desbloquear Las Super Emeralds O alguna historia similar Y pues Transformar en Hyper Como en el Sonic 3 Básicamente Vale Aquí hay fase especial Y estoy empezando Un poco mal Porque no hay que Rebotar en esto De aquí Bueno No me hace falta Puedo llegar a la fase especial Ahora Enseguida Por Aquí Uff Con Knuckles No juego Salto menos O sea Si que voy a poder Pero voy a tener que Hacer malabarismos Eh Casi Por querer Coger la ruta fácil Con Sonic Puedes llegar directamente Allá arriba Saltando Pero aquí voy a tener que Jugar un poco Con las físicas ¿Puedo engancharme En alguna parte? No El problema es que No puedo ver Los rebotadores Antes de Hacer el salto Lo cual va a complicar Un poquito Las cosas Pero como siempre Au Por estar mirando arriba No he podido Hacer la rula Ah Me ha vuelto a pasar Casi Vaya por Dios Ya A ciegas Mmm Espérate un momento Vale Nada Ya está Ya sé lo que tenía que hacer Todo este tiempo Que definitivamente No es eso No sabe que haya un muelle ahí Pero juguemos Con la gravedad Ahora es cuando Fantástico Mecánicas Definitivamente Intencionadas Cuidado Que la lío parda Como Consolver Knight Lo está petando Sí Los juegos indies De este estilo Es prácticamente un indie Está hecho por fans Es Básicamente Un juego Sonic Indie A estas alturas De la película Creo que Les puede merecer la pena Definitivamente Hacer una segunda parte Lo que espero Porque esto es una cosa Que hacía falta Desde hace tiempo Y llevan Muchos años SEGA Intentando Intentando contentar A los fans A medias tintas Y mal hecho Con Ya digo Juegos como Sonic 4 Meter a Sonic Classic Con el Sonic Generations Que ya digo Sí Está bien Pero se manejaba Raro No es lo mismo No es para nada Lo mismo Y Ya digo Lo que pasa es que SEGA Como está en una posición financiera Así Irregular Por cierto Super Knuckles Ya Eso es bueno Mira Studio Police 2 No está nada mal Knuckles puede llegar Algunas esmeraldas Que Sonic no Y eso siempre está bien Tails también Pero porque vuela Y esas movidas Y de hecho Creo que Para luego es tarde Vamos ya Aunque lo malo Es que se deja de ir La canción Creo que uno de los mods Quitaba la canción De Super Y dejaba las canciones De las fases Porque las canciones Son muy buenas Y el problema De convertirse en Super Es que la canción Es siempre la misma Lo cual Es un poco peor Es una lastima Se me hace todavía Muy raro No entrar a las fases especiales Que conste Y he entrado por ahí Por el lado De alguna manera Y esto creo que No lo llegamos a ver La fase original Pero tenemos Bingo Por 3 Por 1 7 anillos Oh y otros 7 Estos de anillos Es como las Mecánicas del casino He vuelto a entrar Por debajo esta vez Todos los días Se descubre algo nuevo Si me sale Eggman Es malo Básicamente Es como las mecánicas Del casino Mira ¿No? Es bueno también Anillos gratis 13 Tampoco es una barbaridad Pero bueno Lástima que no se transforme El segundo personaje Imagino que habrá Un mod dentro de poco Para que el segundo personaje También se transforme Yo que sé Está un poco feo Que no Que no se transforme El segundo jugador Sobre todo cuando está jugando Con dos jugadores El jefe este Ahí mola las mecánicas Del jefe Vamos a hacerlo rápido Tú ven paca Aunque como soy Knuckles No salto Lo mismo que Sonic Así que no puedo llegar En algunos casos A pegarte Pero por anillos No va a ser Tengo a casco Porra Es medio Casinopolis Estudiopolis es medio Casinopolis Se llamaba Casinopolis Porque una era Casino Night Zone Pero ha habido Un Casinopolis Porque siempre me encanta Decir Casinopolis Y ha habido Alguna fase Que se llame Casinopolis En la historia de Sonic O me lo he inventado yo ¿Por qué me suena? Casinopolis No sé No sé De algún nivel De Sonic Héroes O algo así O de ¿En qué juego Sale Casinopolis? ¿Por qué me suena? Ah bueno Super Tales En este juego Ni siquiera me voy a molestar En agarrarme Total Los anillos Los pinches No me hacen nada En Sonic Adventure Es verdad La fase del casino De Sonic Adventure Era Casinopolis Tengo que peor Creo que una vez más Si me haces el favor De descender hacia aquí Estaría Eternamente agradecido Efectivamente Cuento Ajo Knuckles Y Knuckles Y esta vez estoy preparado Ah momento Que esta es la segunda fase Estaba esperando Que cayera del cielo Por amor de Dios La cosa esta Para pegarle Todo el rato Para balancearla Este juego tendría que tener Un modo de música En 8 bits Ya han salido remix La gente ya está haciendo remix De las canciones Del juego este Seguro que saldrá Algún mod Eventualmente Todo Todo el tiempo Ay perdón Estaba herviendo Que esta Todo el rato hablando Cansa Seca la boca Un momento Quietos Paraos Zonas para Knuckles Buscámoslas Oh No me hace la pena Ya salgo Aunque ahora esto Tiene que volver a bajar ¿Sabes lo que tendría Que volver Solamente para fastidiar? Solamente porque si El obstáculo este La plataforma Que subía para arriba Y para abajo Del ¿Cómo se llamaba La fase en Sonic 3? Oh La del carnaval Esta ¿Cómo se llamaba? No sé ¿Qué carnival? Se me ha olvidado Carnival Night Zone Era ¿verdad? El El bloque Este famoso Que servía Nada más Que para fastidiar Y Quietos Voy a ir por la Izquierda Que hay un escudo Que me gustaría Solamente por seguridad Para conservar Mis anillos A ser posible Casi me caigo Yo solo Y ya tengo Super Pero me voy a guardar Unos segundos Por recolectar Un par de anillos Y tal Mientras tenga Escudo No No me estoy Arriesgando A nada O sea que No pasa Ni media Ah bueno El mod de Lono Por cierto También lo pondré En la descripción Pero es un poco Complicado Quietos Instalarlos Tuve que mirarlo O sea que A lo mejor Tendréis que buscar Como se instalan Y eso Pensaba que aquí arriba A lo mejor Podría haber algo Pero Va a ser con Escudo magnético Nada más Seguramente Si no coges El escudo magnético Hay otras zonas Que recorrer Que creo que ya Lo mostré Porque creo que cobré Y perdí el escudo Originalmente O sea que Como me acaba de ocurrir Así que eso Vamos a Hacer esto Y ya está Tengo anillos de sobra Ya que se ha quedado Otro Sonic En Star Racing Lo que va a hacer SEGA en el futuro Honestamente Es Trabajo de evidentes No se sabe Que va a hacer SEGA De un día Para otro El problema de SEGA Porque tiene muchas cosas Muchos juegos Muchas franquicias Que molan Es que va a hacer Con ellas ¿Quién Demonios Sabe? Porque voy a ir Por aquí He decidido Porque sí Porque Yo que sé Jet Set Radio Futura HD ¿Para qué? No sé Sus franquicias Va por días Lo que hace con ellas O lo que definitivamente No hace con ellas Hay algunas franquicias Que las tiene ahí Abandonás Y no vuelven Y no sé Y sacan juegos Que son bastante buenos Los SEGA O Star Racing Estos no están mal Prefiero el primero Al segundo Pero bueno No están mal De todas formas El platformer Ese nunca me llamó La atención muchísimo ¿Puedo engancharme a la pared? No Se ve que no Porque la pared se mueve Con Knuckles Con Super Knuckles No puedo hacer lo de Super Sonic Super Sonic llega A pegarle desde el principio Al enemigo este Yo me tengo que esperar Porque Knuckles Salta muy Muy poco En comparación Un poco Ahora Reumático Crazy Taxi Crazy Taxi Se cae un juego Para móviles Yo creo que era Alex Kidd Alex Kidd Lo abandonaron Completamente El problema Es que es eso Las sagas No sabe qué hacer Con ellas A veces Ahora por fin Llego Así es como había que matar Al jefe originalmente Con Sonic Y eso Esperar a que esto Se compactara Crazy Taxi Molaría Pero a estas alturas No sé yo Si Crazy Taxi Tendría Como en su época Mucho futuro Crazy Taxi Es que es de recreativas En principio Mira Knuckles Está demostrando Que lo de Dencharse al bicho este No vale para nada Porque podemos volar Y eso Pero bueno Así que Quién sabe De pensar Que va a hacer Sega en el futuro Es Nos tragamos Seguramente Hay en alguna Escritura Algo puesto Por ahí Junto con El apocalipsis O algo de eso Del fin de los tiempos Pero Quién Quién sabe Con Sega Es lo que pasa Que no No puedes encariñarte Con una saga De Sega Porque o la abandonan O Hacen como Te digo Sonic 4 O sea que Vamos a romper Las cosas estas Para que no me Quiten mis Deliciosos anillos O mi escudo A ser posible Lo malo es que te mandan Super para atrás Ah Tú Deja de hacer cosas Gracias Y ya digo Recolteré un par de anillos Super Sonic Y pasando De la Fuaf Si hubiera habido Un barranco ahí Hubiera sido malo Si tengo El escudo magnético O eléctrico Me afecta La electricidad Del enemigo este Porque no lo sé El enemigo este Es nuevo Por cierto Creo que no lo he Que mencionar nunca Pero la mecánica esta De las Cosas eléctricas Creo que es algo literalmente nuevo Eso es malo Cuando le pegas a una de las esferas Te quitan del modo planear Pensaba que podría seguir planeando Reestar Ya digo Lo que hace SEGA Nadie lo comprende muy bien Si me escudo Definitivamente me hacen daño Así que ahora Tengo un poco al nivel De forma normal Yo creo Que concepto Inesperado Madre mía Será posible que me ha pegado El enemigo este Que no me ataca nunca Vayamos por aquí Porque sí ¿Veis? Todo será peor de Midhawk Tú Deja activa la electricidad Y me harías un favor También hay viento Las esferas estas Están en todos los peores sitios Y alguna vez Como ha acabado de ocurrir Antes Me van a acabar matando No lo aprecio Au El cambio de ritmo ese Tenía que haberme dejado llevar Y ya está Nope No puedo pasar Vamos a hacer las cosas Gracias ¿Quién quiere anillos? Yo definitivamente No quiero anillos ¿Para qué querría anillos? Total No sirven Para absolutamente nada Ah Esta parte Jope Qué bien lo llamamos No hay ratas En la basura Lo cual tiene sentido Pero no sabe que las ratas robóticas Se veían atraídas a la basura robótica También A los desperdicios Industriales estos Esta parte no va a recorrerla otra vez Pero hay que Navegar entre la mierda A ver Ahí hay pinchos Lo cual me puede indicar Que a lo mejor no es por ahí Vale Si he encontrado otra fase especial Podría conseguir 50 anillos de golpe Lo cual sería bueno Uff Gracias a Dios Porque eso Hubiera sido mi muerte Si no hubiera estado esa plataforma ahí Esto de aquí me interesa Creo que sin más dilación Vamos a hacer esto Porque luego me arrepiento Además estamos en jefe ya No con demasiados anillos Así que a lo mejor Puede que pierda la invencibilidad Para el final Pero puedo mangonearle Con relativa facilidad Sin tener que utilizar La mecánica esta Demasiado No es para ese lado Para donde quería ir Ojalá puede rescalar por ahí Pero tengo que darle los golpes Relativamente rápido O si no Me las voy a ver Mal Con la invencibilidad Y esas cosas El jefe este Honestamente No sé Qué Implicación Tiene Porque esto hubiera tenido sentido En Carnival Night Zone Recreado O algo así Pero en En la fase esta ¿Por qué me estoy yendo Para el lado contrario Todas las veces? Puede que tengamos Que enfrentarnos a él Con cero anillos Lo cual No es súper difícil De esquivar Pero Ya es un poco más tenso Y va a ocurrir Porque he entrado Con pocos anillos Hola ¿Puedes morirte? Uff Tenía escudo Y ya no lo tengo Uff Cómo me gusta Quedarme en los pinchos Lo más cerca posible Porfa Déjame pegarte Deja de subir Cada vez que subo Aquí arriba Así no vamos a hacer Naaaada Auch Vale Tres anillos Me basta Pero no súper Lo cual es malo Voy a mangonearle Para que no Suba para arriba Voy a pegarle así Sin sentido Para que no suba Hacia arriba Y haga el ataque De la electricidad Porque no me conviene El ataque de la electricidad ¿Cuál soy yo? A veces se vuelve Un poco confuso Que tuviera una tonalidad Distinta Los dos nacles Distintos A lo mejor Hubiera sido una idea De plantearse Porque cuando Rebotas en algo Y pierdes el control Encima no sabes Quien eres Eso Prámenes de invencibilidad Tuyos Están mirando muy bien Para no poderte lanzar Hacia el lado Bien 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 Pues soy Ese Vale Un toque tal vez Ajá Plástico Vale Y así es como Tiene que haber salido En lugar de morir Porque no sé cuál soy Pero de todas formas No me puedo enfadar Con el otro knuckles Porque al fin y al cabo Es un knuckles También Y todos los knuckles Son buenos Siempre ¿Qué partida venía ahora? Red Garden Sí Ah Aquí a lo mejor Hay alguna parte exclusiva Para knuckles Rompiendo algo No son Hay algunos niveles Que honestamente No sé qué viene Por delante ¿Cómo puedo romper Con esto? Estas cajas que pensaba Que serían exclusivas Para knuckles Porque rompe cosas Es lo suyo Descubrimos que no Eran con el escudo de agua No sé cómo se pueden Coger esas cajas Entonces Estas son una de las Que más me gustan La mecánica esta De las Rotativas No es una cosa Que se controle Estupendamente bien No No me controlo bien Con ellas A veces se me va Para el log Que me parece Que no debería irse O que no Anticipo No puedo escalar En las cajas Eso puede ser un problema Pero aquí sí puedo Esto puede que sea Zona de knuckles O puede que sea Decoración Y ya está También es otra posibilidad El primer acto De todas formas Es el que no me gusta El segundo acto Está bastante bien Con las mecánicas de hielo Y me extraña Que me hayan metido Un nivel de nieve De nieve completo Los dos actos Le falta una escape A este juego ¿Cómo has llegado tú Y no yo? ¿Por qué yo no puedo llegar ahí? Que no me salen los saltos Me quedo siempre corto Oye Me acabo de dar cuenta De una cosa Es un concepto Bastante interesante Pero sorprendente Igualmente Por amor de Dios El caso es que soy knuckles Y puedo escalar Podría haber hecho esto Todo el tiempo Ahora que por fin llego Pero vayamos Por donde quiere ir esto Por ahí no hay nada Nada para saltar por ahí Vamos a ignorar La mitad de las cosas De esta partida Simplemente escalando Creo que va a ser La respuesta A todos nuestros problemas Escalar y volar Por ahí Hasta donde nos quiera llevar Por ahí arriba Puede haber algo De hecho es por donde hay que ir Nada Estoy encima de la presa Bueno Pues no veo por qué no Pero me parece que no He metido un nivel De nieve Nieve Parece mentira Pero me han gustado Los niveles de sonido De hielo No han estado mal Por lo general Y generalmente Los niveles En las plataformas Si hay dos tipos De niveles Que a nadie le gustan Son los de agua Y los de hielo Los de nieve Porque bien Buen trabajo Eso ha sido Me supongo que simplemente Tenía que venir Por aquí Me encanta venir Desde ángulos extraños Luego me quejo De que eso no responde Como tiene que responder Si me meto por los lados Que no hay que meterse Pero generalmente Los niveles Los niveles de hielo Tienen Mecánicas de hielo En las que te resbalas Y entonces ya pierdes El control Un poco del personaje Lo cual nunca es ideal Pero en los Sonic Generalmente No le meten Las mecánicas de hielo Y ya está Y han salido niveles Que molan bastante Como hay Capzone O que otro nivel De hielo hay En los Sonic clásicos Es el único nivel De hielo Que ha habido Hasta ahora No puede ser No ha tenido que haber Algún otro Pero no recuerdo Que sean frustrantes En Sonic Advance Creo que había Un nivel de hielo Que ese sí Que no era La gran cosa Pero No sé Ya digo Icecap Estuvo Estaba muy guay Con Con lo de Los bloques estos Los que tenías que deslizar Para abajo Y al principio Icecap siempre molaba Con el patinete Tengo ya Super Knuckles Pero me parece que no Y por aquí Hay que ir por arriba Como ya ha demostrado Nuestro querido Compañero Y Amiibo Y azafato profesional El otro Knuckles Demostrando Cómo había que hacer esto El Sonic Triple Travel Los de Los Sonic De la De la Saturn Iba a decir De la Mega Drive No los he jugado Así que el Sonic Triple Travel Este no lo he jugado Pero entonces El único nivel de hielo En los En los tres primeros Sonic es Icecap No ha habido ningún otro Qué raro Se me hace Técnicamente Este es el Otro nivel de hielo Pero Es solamente Medio nivel No cuenta No es lo mismo Así que a lo mejor Le hacía falta Otro nivel de hielo Así uno entero Con mecánicas En plan Como en el Como en Icecap Que estaban chulas De Game Gear De Game Gear No lo he jugado El Sonic Triple Travel Este Y por ahí arriba Se podía ir Pero claro No tengo el salto Necesario Pero en esto Son plataformas Esto es un poco Una mezcla Entre Mecánicas de hielo Y Mushroom Hill Por lo de Poderte poner Encima de las Plataformas Estas Aunque es Mayormente original O sea que No está mal Pero dentro de Los niveles nuevos No se te van a Me apasione Lo que sí Que vamos a ver Y eso Guau Inesperado Me he muerto Aplastado Por el hielo Que se rompe Con mirarlo De alguna forma Estoy encontrando Formas nuevas Para morirme Y voy a dejar Que el hielo Me lleve Generalmente Esto te suele llevar A sitios O te desbloquea Cosas Ser congelado En este nivel No es malo Y es lo interesante Mejor arriba Hubiera sido mejor ir Pero bueno He muerto Por congelación He muerto Por el frío He muerto Porque los pezones Han llegado Al punto crítico Que nos han causado Que muramos Por ello Debería dejar De romper Los pinchos Vaya He hecho La fase especial Sin querer Ya hago una buena Racha De no hacer Las fases De bonus Pero creo Que hacer ¿Sabes qué? Voy a dejarme matar Porque creo Que hacer Las fases De bonus Cuando estás En partida Sin guardar No cuentan No cuentan Me parece No estoy seguro Porque yo creo que Hice unas cuantas Partidas El otro día En modo sin guardar Para poderme meter En el modo De buggy Spawnear Fases de bonus Y me parece Que no cuentan Así que Literalmente Hubiera sido Más pérdida De tiempo De lo normal Que ya era una pérdida De tiempo Pues ahora más Todavía Creo que Escalar aquí Me podría llevar A sitios Uff Con pelos Oh no 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 Y conservaré Mis anillos Definitivamente A nuestra parte Otra vez La que no llegué No podía llegar A hacer bien El otro día Vamos a venir Por aquí Ah no Por aquí ya estaba ¿Cómo me congelo Para poder llegar A esa zona? Una cosa Que no entenderé Nunca Tiene que haber Alguna forma De ser congelado Para poder llegar Hasta aquí El otro día Me tiré un rato Ahí atascado Sin saber qué hacer Y definitivamente No lo voy a descubrir hoy Tampoco hay que dejar Que te congelen Otra Parte distinta Ok Aquí tendría que Vale Ya estoy congelado Uff Hay que salir Y estoy siguiendo La misma ruta Exacta Que con Sonic No estoy descubriendo Nada nuevo Y si estoy descubriendo Que no puedo saltar Para llegar hasta ahí Fantástico Ahora bien hecho Por favor Vale 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 ¿Por dónde tenemos? Que ya me he cansado Por aquí todo este tiempo Que me iba a decir Estaba seguro de ello El paso de plataformear Podemos escalar ¿Quién quiere plataformear En un juego de plataformear? Nadie Y esto es el jefe Hola Me voy a reír bastante de ti Salvo que Siendo Super Knuckles La congelación me sigue afectando Pensarías que no Pero sí Las estribuitas estas del ¿Cómo se llama el último nivel De Sonic 2? Porque las detesto Con toda mi alma El Metropolis Zone Creo que era Metropolis Zone Ese nivel era algo peor Lo podrían Rema Esterizar Ah, digo Deberían aparecer los Knuckles Pero estaban atascados Knuckles Deja de hacer ese movimiento Sé que estás sorprendido Por la Super Gema Diamante Rubí Como se llame Pero sigue siendo raro Que te pongas a Derrapar en el sitio Es desconcertante A lo mejor Si lo remasterizan Y hacen como Con esta zona O como con Metallic Madness Que la han recreado Y la han recreado Haciendo un nivel Que es interesante Y mola Podrían hacer algo chulo Con ella Creo que Ouch Creo que la gema Esa se llama El Rubí Fantasma O algo así Lo cual Sigue molando Poner A las gemas Preciosas Nombres Que definitivamente No se le atribuyen Por lo general A básicamente Piedras Esmeraldas Esmeraldas del caos Rubí Fantasma Está bien Y bueno Y en el Sonic Y en el Sonic CD Estaban las Las gemas No, como eran Eran los cristales Del tiempo No, eran las piedras Del tiempo El El objeto Lo que Lo que tenías Que recolectar Vamos Para avanzar En la historia O sea Que mola Piedras Con superpoderes El problema Es que se están inventando Ya unas cuantas de más ¿No? Porque con las esmeraldas Del caos Básicamente Tenían las cosas Ya un poco controladas Las esmeraldas Del caos Son lo que hace falta Para todo Pero ya están Metiendo más piedras Y se nos va A salir la cosa Un poco Fuera de control Me parece Sin hablar De los juegos Estos Como el de Los anillos secretos Y todo eso Que ya Es para mí Hay mucha rugota Vale Por aquí Creo que no he ido nunca Así que vayamos Por aquí Solo porque sí Y la cosa Es que la Y creo que se me olvidó Decirlo en el último vídeo De la historia de Sonic Básicamente Es que La forma en la que Van a juntar Los dos juegos Porque este juego Va a tener relación Con el Sonic Cuidado No fase especial No fase bonus Con el Sonic Forces Va a ser Que el rubí Este Fantástico Y maravilloso Va a tener alguna relación Creo que la historia Va a ser que el rubí Fantasma Ese va a tener relación Entre los dos juegos Y si los va a conectar Y probablemente El portal ese Que se ve después Del GB final Va a ser La excusa Que van a utilizar Para que aparezca Sonic clásico Otra vez Va a ser la forma De viajar Entre los dos mundos O alguna historia Similar No O sea ¿Está confirmado eso? ¿O es un rumor? ¿O? O básicamente Está claro Que es lo que van a hacer ¿Verdad? Porque yo creo que La gema esa Aparece en el Sonic En el Sonic Forces O me lo he inventado A lo mejor me lo he inventado Puede que me lo haya inventado De vez en cuando Me invento las cosas Me invento los documentos De las películas Pero es un poco raro Que la gema esta También el origen Sea La isla de Knuckles De nuevo ¿Cuántas gemas especiales Tienen? Que no conoces Knuckles No es una gema No es una piedra Que a lo mejor Tenías que haber estado Vigilando también Como la Como la esmeralda maestra Porque creo Que va a tener Cierta importancia Y esta cheta también Y eso Pero creo que El portal ese Que se abre Al final del juego No lleva Directamente al final Sino que va a ser La forma en la que Sonic viaja al mundo Este mágico Y maravilloso De Sonic Forces Donde todo el mundo Está en ruinas Así que mágico Y maravilloso A lo mejor Tampoco tanto Y Knuckles Al futuro Y Knuckles También No se nos olvide Porque no solamente Knuckles Es Knuckles Y Knuckles Y cuantos más Knuckles Se metan Mejor Porque hay un muelle Por aquí Para no gran cosa Luego se inventará Una gema maestra A lo mejor Bien A lo mejor El rubí fantasma Es parte de otro set De siete Y hay También Un rubí maestro Quien sabe El caso es meter Piedras de colores Pero es curioso Porque el rubí Es rojo Bueno Es más bien Un rosita Así un poco Raro Y las esmeraldas Son de los colores Que le salen De las narices Solamente hay una verde Así que Que sean rubí Podrían haberlos llamado Esmeralda Fantasma También Y no hubiera pasado Nada Al fin y al cabo No se ven muy limitados Por los colores Que se supone Que deben tener Las cosas Ah y también Han metido aquí Trampolines De estos Como en Hilltop Era o no? No sé Ni a dónde estoy yendo La mitad del tiempo Pero fuegos artificiales Así que todo Ha salido a pedir De Milhouse Tú eres 50 anillos Que me vienen Bastante bien Pero estamos en la ruta De los fuegos artificiales A la cual he llegado Sin querer Y lo celebraré Transformándome en Super Que por qué No Es una lástima Que se deje oír La música De las partidas Pues tan Bien No me da ninguna Velocidad De ese muelle Por aquí mismo Por aquí Tiene que haber Siempre siete cosas Porque siempre Tiene que haber siete cosas Siete es bueno Podemos Gracias Ahí hay un trampolín Vale O sea un trampolín Una tirolina De estas No es tirolina Es una ¿Cómo se llama esto? Magita sea Una cuerda floja De estas No Estoy llamándole Todas las cosas Incorrectas Oh Metal Sonic Se me ha olvidado Que Tocaba Metal Sonic Y transformarme En Super No es ideal Sobre todo Después del combate Este Maldita sea Que volveré A hacer Patéticamente mal Había un truco Que olvidé Por completo La vez que me enfrenté A él con Sonic En la parte De los robots En la parte De los Silver Sonic Estos Prototipo Que es Y a ver si sale Creo que si hago La Rula Al principio Ellos también La hacen Y entonces Directamente Los lanzo Para arriba Con demasiada Fuerza Aparentemente Ok No es un buen plan Mi plan Ha fracasado Creo que si me quedo Lejos Saltarán Si Tal vez Me vale Eh mira Haz la Haz la Haz la Bola Gracias Vale Si están en la esquina Y les hago la bola Cuando están en la esquina Lo lanzo bien No Eso no es La Rula Haz la Rula Eso es Ok Ya he encontrado El secreto Milenario Eh Que haces Volviendo Para acá Pero voy a perder Todos mis anillos Y eso no es Bueno Vale Con sobrevivir A esta parte Me vale Porque La parte final Sin anillos Va a ser desafiante Al contrario Que normalmente Creo que Intencionadamente Debería Destraformarme Para conseguir anillos En el enfrentamiento Final Ahora Estoy transformando El problema es que Ahora sí que me pueden atacar Ok Anillos Anillos es bueno Porque si no El jefe final Bueno El jefe final De esta fase Va a ser hasta desafiante Y no lo comprendo Porque este jefe Es de risa Por lo general Vaya Eso ha sido un fallo Pero quería velocidad Porque ahora puedo utilizar El escudo De los pinchos Más que Voy a tirarme De boca A los pinchos Total Pensaba que Te atacaría Ya que estábamos No Eres Eres intocable En este momento No lo sabía Nunca había intentado Atacarte al principio De un lado Oh no La pared Oh no Ya ves Que problema Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Ha sido un pequeño desliz Gracias Knuckles El otro Knuckles Ha matado a Metal Sonic Y que además Se ha comido luego La pared Por mí Fantástico ¿Ves? Así sí Con compañeros De los que te puedes fiar Todo sale mucho mejor Más rápido incluso También el hecho De no tener que hacer Las fases especiales Las fases bonus También Recorta bastante tiempo Pero bueno Oh no Agua La cual voy a ignorar Si hubieran metido Ice Cup En lugar de Hidrocity Hubiera molado más Este nivel Aunque ya es mejor Que el original El original No gusta nada Aunque este nivel Tiene cosas buenas Tiene zonas de velocidad Bastante buenas Cuando te cogen así Con la movida esta Y tal O sea que De los niveles de agua Tampoco es lo peor Que podía haber pasado Salvo que pierda Mi burbuja Perder la burbuja No es bueno Pero deberíamos salir Del agua Dentro de poco Oye Sube Que el oxígeno Se acaba Burbuja No me hagas Lo que sé Que estás intentando hacer Gracias Ah si Ah Knuckles Tengo que salvarte Vas a morir Creo que vas a morir Inevitablemente Yo mientras me voy a dar Un paseo en góndola Si no te importa Ah no Ha vuelto Está bien Todo ha sido Fantástico Y te digo más ¿Puedo no hacer Esa parte del nivel? No, no puedo no hacerla Vale Quería ahorrarme Lo que tengo que subir El agua Y tal Ya no queda demasiado ¿Cuántos niveles Cuántos niveles más Quedaban? Estoy pensando A ver cómo lo hacemos Si A lo mejor Hacer un corte Aquí Porque debería cenar A lo mejor Podría cenar Y volver a hacer El resto de niveles Después A lo mejor Podemos cortarlo En dos partes Después de Hidrocity A lo mejor Puede que lo deje En pausa Quiero burbuja Acabo de entrar al agua Y después Es una con las burbujas Ya Pero vea Muchos malos ratos Pasados Con las puñeteras Burbujas Que no salían Que nada más Que entro al agua Y ya busco la burbuja Lo primero Por Dios Es que es estresantísimo La música De quedarse sin oxígeno En este puñetero Juego Bueno En los Sonic clásicos Me refiero Lo peor A ver Acabo de entrar Esa burbuja No me hace falta Ahora mismo Puede que me empiece A hacer falta Ok Me hace falta Gracias Tengo cinco niveles Aún Bien Razonable ¿Contando este nivel? ¿O contando? ¿Por qué nivel? Se me olvidó Contarlo Que queda Oil Ocean Queda Lava Rift Zone Metallic Madness La última fase Como se quiera llamar Titanium Monarch Y luego hay alguna más O sea ¿Hay alguna antes de esas? Porque no sé En qué fase vivo A veces ¿Cuál viene después De esta? Sin contar este nivel Quedan cinco O sea que No he contado Algún nivel Tengo 90 anillos Me voy a transformar Ya no ¿Por qué no? Maravilloso Voy a volver arriba ¿Cuál fase viene después de esta? Lo he olvidado por completo Y como ya digo Aquí No encuentro nunca Fases especiales En estos niveles No sé por qué Nunca encuentro Las fases especiales Los anillos Viven en una realidad Distinta a mí Los anillos De fases especiales Había otra ruta por ahí Y nunca los encuentro Gracias a Dios Generalmente Para A estas alturas Tengo siempre ya Super A super Knuckles En este caso Pero Nunca encuentro Las fases especiales En estos niveles Y sobre todo Este nivel Va muy Guiado Va muy sobre raíles No sé dónde pueden Haber escondido Las fases especiales Aquí Están muy escondidas En los niveles Estos Siempre me cuesta Encontrarlas Después viene el desierto Es verdad El desierto Es bueno Por ahí A lo mejor hay algo Ah no mira Ahí está Eggman Ya Poniendo sus explosivos Y sus cosas Bien eso ha sido Vergonzoso Vamos ¿Puedo ir para allá? No Vamos a coger Velocidad Por favor Gracias Mejor Coge la burbuja No has cogido La burbuja ¿Puedo morir Durante esta escena? El otro Knuckles Sí que ha cogido La burbuja ¿Por qué esta burbuja Es intocable? ¿Por qué todas Las tengo escudo De agua? Creo que tengo Escudo de agua Detrás de este Super Knuckles El cual voy a perder En breve Aunque para este Este jefe Es totalmente inútil O sea que Tampoco pasa nada Tú ven acá Para acá No pongas bombas No pongas bombas Es posible Nunca Vamos a dejarle Un poco de espacio Para respirar Así mejor Esta vez Me he ansiado Y he cortado Esto antes De lo que lo tenía Que cortar ¿Cómo? Lo estoy haciendo Tan mal Ah sí, sí Este jefe Es bastante fácil Pero estoy dejando Que ponga la bomba Siempre Me he cortado Demasiado pronto Porque la bomba Venía ya detrás De él Deja de ponerla Justo cuando le deía Al botón No tiene gracia Míralo ¿Lo ves? Está chondo El tío Así mejor Gracias Otromakers Juega tú Con el Este No, ¿por qué no? Vamos a hacer la segunda fase Seguramente hago un corte aquí Y volveremos dentro De un ratillo Y la fase del desierto Es interesante Pero todo porque Es distinta A Sonic La fase del desierto Es una de las que son Voy a ir por la ruta de arriba Porque el otro día Ahí fui por la de abajo La fase del desierto Son La fase esta El desierto Quiere decir Es distinta A la de Sonic y Tails Vas por otra ruta Y siempre mola Aunque hay diferencias Con La ruta de Knuckles No hay Muchas Muchas Diferencias Creo que en Sonic 3 Eran más exageradas Las diferencias De los caminos Que podías seguir Con un personaje O con otro Sonic 3 Está muy bien diseñado ¿Había aquí Un turbo de esos? Ouch ¿No? Vale Pues nada Pero en el desierto El desierto sí El desierto definitivamente Es prácticamente un nivel distinto La primera El primer acto por lo menos Ya que no es ir volando Y ya está Creo que puede haber algo por aquí Ah no hay anillos Podría haber algo Me gustaría Una fase especial Para conseguir 50 anillos De golpe Pero Cuando me da por explorar Nada Mira que las otras fases Están escondidas Porque están escondidas Las fases especiales Pero tanto Tanto ¿No? En estos niveles Soy inútil Para encontrarlas Tampoco me he puesto A explorarlos Así muchísimo No he repetido Muchos niveles Salvo por volverme A pasar la historia No me he puesto A repetir niveles Ya digo en particular Buscando secretos Pero Definitivamente Hay cosas que me Tengo que estar perdiendo A montones Creo que es un poco pronto Para Super Knuckles ¿No? Solo tengo 60 anillos Pronto Podrían ser 0 Porque siempre Acabo cobrando Tontamente Así que tal vez Debería hacerlo No he ido nunca Por esta parte De arriba Esperad Exploración Tiene que haber Alguna fase En alguna parte Me gustaría saber Donde pudieran estar Para un futuro Por si No tuviera Todas las Esmeraldas A estas alturas Pero Aunque es raro Pero por saberlo Ya es por curiosidad Más que por otra cosa Y nada Nunca encuentro Nada en estas ¿Estás por aquí? No Nada Moriré sin saberlo ¿Dónde están Las fases especiales En estas partidas? Pocos altas Noobles Joder Lo de escalar Compensa Sí Pero no sé Este jefe Ah no Este jefe ya lo mostré Con Super Sonic Con Super Sonic Con Super Es bastante ridículo Te puedes comer los pinchos Y no pasa nada Lo único es el agua Pero tengo escudo de agua Detrás de este Super Me parece O sea que Soy básicamente Invencible No puede hacer nada De hecho debería ¿Sabes qué? Ven Ya te ataco yo Que le den a los explosivos Ven hacia mí No sufre Ok Esto no tenía que ocurrir Ok Hola Hemos vuelto He hecho un viaje interdimensional Así en mi tiempo libre No sabía que podía Pasar eso Estoy calculando A pegarle Sin verme Bien Vuelta A nuestro equipo Y todo ha sido Gracias a la confianza Que me da tener Otro Knuckles Conmigo Me gustaría hacer La pose Separados alguna vez Porque así te pones detrás Si no te vemos Reclama tu tiempo De gloria ¿Ves? Knuckles no es como Tails Que le gusta mucho El protagonismo Y esto ocurre Al principio de la fase Y ahora tenemos Nuestra propia fase Estamos inconscientes En el suelo Salvo que el otro Knuckles Le da lo mismo Bien Vamos a dejarlo Aquí durante un momento Voy a hacer una pequeña pausa Utilizaré este corte Para cortar el vídeo En el En Youtube Subiré esto en dos partes Porque una parte Va a ser muy largo Me parece a mí Que llevamos una hora y media Prácticamente ya Con esto Así que eso Cortaremos aquí Y en el siguiente vídeo La segunda mitad de la historia Porque la tengo que hacer Toda de una Porque Tengo que jugar sin guardar Porque El juego no comprende No puedes hacer una partida guardada Con dos Knuckles a la vez Creo que te corrompe Los datos del ordenador Y puede que explote No lo sé Y en consolas ya ni te digo Así que eso Nada Vamos a Cortar aquí Y en el siguiente vídeo La segunda mitad de la historia De Knuckles Y Knuckles Y puede que Knuckles También Vamos entonces Adiós Here I come Rougher than Knuckles The best of them Tougher than Knuckles You can call me Knuckles Unlike Knuckles I don't chuckle I rather flex my Knuckles I'm hard as Knuckles It ain't hard to chuckle I break them down Whether they Knuckles Knuckles Unlike Knuckles I'm independent Since my birth Chuckle First Knuckles Still the Knuckles Then the Knuckles Chuckle